Sigue tomando nota de este primer pase de las candidatas, uno de los drags más famosos con un nombre que ha sonado muy bien y digo bien sonado. Pero bien sonado en todo el país, porque sin lugar a dudas es uno de los grandes de la provocación. Hoy viene dispuesto a este escenario a derramar mucha purpurina y a llenar de fantasía, luz, color y diversión en mayúsculas esta pasarela. Porque como él bien dice, el arte sirve para educar y subraya y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un espectáculo de altura, y no lo digo por su plataforma de vértigo, transgresión, picardía, creatividad y humor. Todo esto nos ofrece esta gran reinona, que luce la fantasía veneno del desierto. Señoras y señores, con todos ustedes, Drag Sedla. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!